1975, jueves 23 de octubre Muere Juan de Dios Terán, muerte que al mundo sacude Lleva a siete compañeros, a que en su lucha lo ayude A deshacer latifundios, a deshacer latifundios Aunque los perros aúllen Bestias que están amaestradas, y a los valientes destruyen Pero a Juan de Dios Terán, pero a Juan de Dios Terán Lo situaron en la cumbre, a él y a sus siete valientes Por Dios que no hay quien lo dude Como zapata, su anhelo fue la tierra Rodeado de valientes campesinos Heriberto, Garciacho y Rosadelio Los tres como estandarte de un destino Sus armas, su razón, pues su bandera Pensaron los legales el camino Recordaron de que la tierra es nuestra Lleno de ricos, influyentes y apecidos San Ignacio, río muerto Valle del Yaquí es tu nombre Adiós Benjamín, adiós Tu hermano Rogelio Robles Adiós Lorenzo García Hasta pronto Rafael López También a Gildardo Gil Y otro que fue Enrique Flores A tu memoria, Juan de Dios Terán Permíteme ofendarte el pensamiento Fuiste mártir por un hermoso ideal Y a México sacó el sentimiento Por la pasacre o golpe tan brutal Seguido por las fuerzas del gobierno Pancho Arellano, Noblecía y su judicial Que asesinaron con siete compañeros Fecha 18 de marzo En mi mente está grabado En el pool de Villahermina Ahí me aprendió la cordada Vergüenza me dio al momento Cuando ya se hizo la boda Me pesaba amargamente No haber traído mi pistola Esos ricos de Opolepe Ya se quedaron a gusto Ya me aprendió la cordada Ya no morirán de susto Para Ures me he llevado A encerrarme en la prisión En mi celda En mi celda yo estudiaba Cuál sería mi salvación Cuatro días que estuve preso Cuatro días que no esperaba Sin sacrificarme mucho Me les fui en la madrugada Muerto de hambre y muerto de sed Muerto de hambre y muerto de sed No me importaba irme a pie Como a las tres de la tarde Con un rancho tropecé Allí me encontré a un amigo La suerte me socorría Me dio caballo encillado Y me encaminó otro día A Opolepe yo llegué La gente una admiración A nadie se lo negaba Me fugué de la prisión Me fugué de la prisión Esos ricos de Ojo de Perú Tienen muy malas costumbres Tienen cola de saca No pueden jugar con lumbre Yo soy Manuel de la vara El autor de este corrido Póngase el saco el que guste No me sentiré ofendido Yo soy Miguel de la calle Yo soy Miguel de la California Pero yo你在 aquí Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba entre las tierras También el que las sembraba Cuando llegaron al punto del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito ¿Dónde se encuentra Barrera? Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la petata Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Escuchaban los rugidos de todas Si era salvaje El que peleé dice a todos No mataré al que cerraje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los vio Quedaron todos dormidos Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los atacó Y con hierba los trapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Hay entre dos matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigues viendo Valiente león de la sierra La ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Correncias personales Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa Corriendo Diego Portino Acabo de ver hermano A David y a Ceperino Cantaban en la parranda David Peña y Ceperino En una cantina Estaban tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega Cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse ferido Lo que tenemos pendiente Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Ceperino cayó herido Varios tiros le pegaron Monterrey el herido Lo llevan en aeroplano Al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano En China hay general bravo La gente es muy vengativa El valiente que atromata Siempre paga con su vida Música Del de cuchillo parado Del estado de Chihuahua Música Al centro de ese poblado Un aguila real volaba A llevar un cargamento Que su patrón le ordenaba Música Música Bajo un chaleco de malla Como si fuera un humano Música Aquel animal llevaba Un kilo de polvo blanco Música Allá en la ciudad de Dallas Ya la estaban esperando Música José Luis así se llama El que el aguila educara Música Música Allá en las Islas María Un amigo se la daba Música Y al terminar su sentencia Se la trajo hasta Chihuahua Música Música Una avioneta de narcos A distancia la siguió Y de un certero balazo La existencia le cortó Música Música Los gringos se preguntaban Al ver aquel animal Música Es una hazaña dijeron Y la enseño hay que admirar Que grande es el mexicano Que hasta educa un animal Música Música Fuera Gavilán del Norte Vete a Chihuahua a vista Música Diré a José Luis de Arios Que su linda guira real Música En Texas está exhibiendo En un museo animal Música Música Este es el nuevo corrido Que hoy se viene a regir Música 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 Con su guitarra afinada Para que se oiga bonito Música 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 Al llegar a San Francisco No se pudo devolver Música Música En el pueblo de Arispe Susi no tenía que ser Música Llegó Arispe muy temprano Con ganas de echarse un trago Música Sin saber que su caballo Música Sin saber que su caballo Música Matarlo tenía pensado Música 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 Me cayó el caballo encima Y murió instantáneamente Música El guará que era quinete De chico empezó a montar Música 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 ¿A Dios? A Dios le dicen sus hijos A Dios le dice su esposa Colocándole en su tumba Una montura de rosas Tu cole y valé dedica Al guará que esté corrido Compuesto con su guitarra, así piden sus amigos Voy a cantarles la historia señores, que paso en el barretal Un hombre y una mujer ya se han muerto, en manos de un criminal La luna se daba gusto, brillando, cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna, llorando, y a su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde, el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano, la daga lograba hundir Que no dejaba de hundirle al villano, hasta que los vio morir Cuando vio a tu esposa muerta, le digo, traidora mereces más Que Dios se encargue del mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno va El juez que dictó sentencia, le dijo, tu crimen probado está Que el daño que ellos lograron hacerme, que nombramiento les da Yo sé que voy a la cárcel, por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me han dicho que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me han dicho que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Yo sé que lo estoy en la cárcel me han discernido, salgo y los vuelvo a matar